Recuerden que nunca quisieron filmar, nunca quisieron entrevistarme en mi domicilio y esperan que el remate se haga sin que se me entreviste en mi domicilio porque estas radios tenían negociados con vecinos míos que son de distintos partidos no quieren que se sepa la verdad y siempre fue así así que cuando ustedes vuelvan a repensar como se hacen las etapas de encubrimiento para matar a cuadros militantes recuerden siempre, recuerden siempre que se hace de esos escalonamientos de censura recuerdenlo porque no es una pavada y especialmente cuando está involucrado en una concatenación de varios asesinatos